La verdad que sí, bueno, estoy muy contenta, muy feliz, algo maravilloso. Nunca me había pasado de festejar un Día del Niño con miles y miles de niños, con toda una localidad, toda una ciudad, con tanta alegría y se prestó el día, así que estoy muy contenta. ¿Cuál es el mensaje para el Día del Niño que se puede dejar desde esta disciplina deportiva? El mensaje es que la felicidad está en compartir con la familia, en tener salud, en sonreír, en tomar un mate o simplemente pasar una tarde maravillosa. Ese es el mensaje, que todos tenemos un niño adentro y que todos tenemos derecho a ser felices, alejándonos de los valos, de la droga, del alcohol, del cigarrillo, de la violencia. Y que si vos te querés, si te querés y te entrenás un poquitito, te cuidás, no vas a permitir que te lastimen. Nadie, nadie tiene derecho a lastimarte. Si vos te cuidás y te querés por intermedio del deporte, nadie te va a lastimar. Querés, cuídate y sé feliz. Ese es el mensaje de la locomotora para el mundo en este Día del Niño. Alejandra, ¿un poco uno piensa en la niñez de uno cuando está en contacto con estos niños? Siempre. Todos tenemos un niño adentro. Decime si no te gusta que te hagan un regalo, si no te gusta que te hagan un chiste, que te empujen, que te tapen los ojos y de pronto te encontrás con una sorpresa. Esas son cosas de niños que no las perdemos. No pierdas ese niño que tenés adentro, porque todos tenemos un niño o una niña adentro. Claro que sí. Un poco, charlemos dos minutos de lo que es la faz deportiva. ¿Cuál es la actualidad de locomotora? Bueno, tengo muchísimas ganas de pelear, de defender el título mundial en el que yo soy campeona, el quinto cinturón que lo gané el año pasado, y muchísimas ganas de pelear acá en Santa Fe, en la provincia. Hay una gran posibilidad de hacerlo en San Carlos. Y bueno, estamos hablando justamente con el Intendente y la esposa. A ver si cumple ese sueño. Estas miles y miles de personas que estén adentro de un gimnasio o aquí mismo, en verano, en un festival de boxeo. ¿Por qué no? Si se reunieron para el Día del Niño, ¿cómo no se van a reunir? Para que la locomotora defienda la bandera argentina contra una rival extranjera de otro país. Yo creo que es posible, se va a hacer, y va a ser una fiesta para San Carlos y para el mundo, ¿no? Muchísimas gracias, es muy amable. Gracias a vos, a todos. Un beso para Silvia, que es una genia. Estuvo entrenando boxeo con nosotros. Está en todo, está con el pueblo. Realmente es una maravilla lo que estoy viviendo. Y veo que esta municipalidad se preocupa y se ocupa de su gente, que es el pueblo.